La librería ¿Librería? ¿Y qué es eso? La librería donde se venden los libros ¿En el cole no se venden libros? La librería donde se venden los libros es Bookshop ¿Qué es eso? ¿Dónde está la biblioteca? La biblioteca ¿Alguna de ustedes han visto la biblioteca? No, nunca Debíamos juntar a los mayores ¿Pero cómo podrán sacarnos a los otros grupos? Tengo una idea Me pongo la capucha S Y distraemos a los profesores con una pelea ¡Maestro, maestro! ¡Diego me tiró el pelo! ¡Maestro! ¡Maestro, yo no fui! ¡Maestro! ¡Maestro! ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué se están peleando? Vamos a ver qué es esto, hombre ¿Y cuántas veces les he dicho yo que no se puede pelear en clase? Tranquilícense ya un momentito y luego lo arreglamos en clase Venga Tranquilos ¿Qué es lo que pasa, hombre? Miren, miren, miren lo que me han dado Mirar, es el mapa Hay un montón de cosas Mirar, ahí está la tercera, la segunda planta del colegio Tendremos que organizarlo y hacerlo todo muy bien Porque si no, nos podíamos liar Chicos, chicos, comienza el plan Sí ¡Maestro, maestro! Tengo un dolor de pelo Me siento mal ¡Oh, Dios mío! Por favor, María Venga, voy con él a la principal Activamos protocolo Activamos la temperatura Espérame unos minutos Que va, que va, que va No puede ser Por favor, Pichos, mirad Y me invitan a tu patita del estudio Chicos, chicos, las he conseguido ¡Bien! ¡Eres una máquina! ¡Vamos en su búsqueda! ¡No te olvides del mapa! ¡Venga, venga! ¡Es por aquí, vamos! ¡Venga, venga! ¡Es por aquí, vamos! ¿Qué? ¿Hay un supermercado aquí? ¡Esto está aquí! ¡Vamos, vamos! ¿Qué es esto? ¡¿Dónde está aquí? ¡Dónde está aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, Jack! ¿Y esto qué? ¡Cuáargo un ordenador es! ¡Mira que aquí no hay! ¡Vamos! 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 ¡Guau! ¡Tiene que ser aquí! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué guay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!